vean esto vean cómo viene el pobre 5 móvil ahorita lo voy a descargar porque veníamos a paso de tortuga qué onda es mi gente cómo están bienvenidos una vez más al canal se preguntarán por qué ando chulón porque ando enseñando toda la pechonalidad en este videíto pues bueno les explico miren ahorita vamos a empezar miren que al unión me acabo de zampar aquí estaba rascando delicado salir pues miren les explico por qué ando enseñando todo pues es que ahorita vamos a empezar a trabajar aprovechando que que mi tío ha dejado aquí estas herramientas pues se las vamos a tomar prestadas porque voy a hacer ahorita el miren la pelota donde le hemos dejado vamos a trabajar ahorita y vamos a hacer el huerto casero que les mencioné así que ahorita miren bueno ahorita si me agarró la tarde un poquito ahí por estar jugando ahorita son las ocho y media tengo que meterle y arreglar aquí lo que voy a hacer ahorita es hacer los las zanjitas a donde voy a meter las losas vamos a dejar miren les voy a les voy a medio explicar cómo va a ser va a llegar hasta aquí y va a ser como una tipo c ese que ahorita no va a tener mucho sentido pero va a ser como una tipo c y va a llegar luego hasta donde está esa silla verde también entonces voy a hacer ahorita las zanjitas de 20 centímetros porque las losas que yo he visto miden 50 centímetros así que vamos a hacer las zanjitas de 20 centímetros para que quede 20 enterrado y los otros los otros 30 por van a quedar afuera verdad y vamos a regar la tierra a modo de que quede la jardinerita así verdad para que para que podamos contar las cositas va a ser de 50 centímetros de 50 centímetros pero que queda bien lo que se va vamos a regar bien la tierra y para para ver cómo queda así que vamos a darle a estos entes vamos a sudar un ratito de paso pues tal vez me sirve como ejercicio para bajar la panza y para mientras pues está aquí preparando el desayunación que va a ser ahora panqueques eso va pues para mientras yo voy a comenzar a trabajar ahí dice ella que anda marriendo cuando esté grande y la pongamos a barrera y no va a querer poner voy a poner a cargar el teléfono también para mientras ente porque ahorita no lo ando muy cargado y ya luego pues les muestro cómo ha quedado ya cuando termine de zanjear todo voy a ir a comprar las losas y pues ahí esté ahí les muestro cómo va a quedar y usted qué está haciendo y la gente acabo de comenzar y mira el comando ya ya está cansada la niña está duro gente hay un vergo de piedra y yo ya tengo pa la ale me está ayudando también ya vamos a terminar con la ale la alegría la alegría la alegría la alegría ¡Ay! ¡Una piedra mucho! ¡La encontré! ¡Ahí está una piedra grande! ¡Ahí está una piedra grande! ¡Migente, ya tengo una pala para mí! ¡Migente, ya tengo una pala para mí! ¡Migente, ya tengo una pala para mí! ¡Oye! ¡No, chica! ¡Todo es una youtuber! ¡Mira ese potencial! ¡Vaya! ¡Vamos por la mitad! Bueno, ni por la mitad, o sea, vamos por la mitad de hacer la zanguita. Y ahí tengo que ir a comprar la loza, ponerla. ¡Migente, como anda cansada, mi gente! ¡Migente, como anda cansada, mi gente! ¡Ay, no anda cansada! Entonces, vamos a terminar esto. Lo comemos y luego voy a comprar la loza. ¡Ah, por cierto, gente! Voy a sembrar. He logrado arrancar esta grama. Que es la grama que se pegó. La voy a rescatar. Y voy a ver si hago surcos. Aunque sea separadito, pero. Y la voy a sembrar en la tarde. Así que... A ver si se pegan. Con unos poquitos que se peguen, la grama... La grama se riega siempre. Entonces, o sea, no se riega con agua, sino que sí. Se desperta. Se desperta. 20 minutos después. Ya están los panqueques. Ay, gracias. Me estoy muriendo, gente. Pero bueno, ya estuvo. Ya hicimos. Pero me voy a tomar agüita. Ni en el gimnasio suda así. En el gimnasio no estoy abajo del sol para empezar. Hay que tener en cuenta que ahorita son las 9 de la mañana. El sol de las 9 de la mañana es bien rico para hacerlo sudar a uno. Pero es el más saludable. Ya de ahí daña. A ver, espérase. Vamos a ver cómo ha quedado, gente. Vaya, gente. Miren, así está. Ya hicimos ahí la zanjita para meter la losa. ¿Vean? Solo 20 centímetros, ¿verdad? Incluso creo que en algunas partes ha quedado de menos. Porque había un chingo de piedras y no podía estarlas sacando. Así que ahorita, miren cómo ando, güey. Ahorita, este, voy a desayunar, obviamente. Y luego voy a ir a comprar las lositas ahí para ponerlas. Van a ver que va a quedar chivísimo. Lástima que no tengo asadón. Pero creo que con la piocha voy a... Con la piocha y con la pala voy a arreglar ahí bien. Va a quedar parejito. Y es más, estoy pensando en comprar unas cositas de madera que se ponen que como que son cerquitos. Para que Deku no se vaya a subir y nos vaya a dañar el puerto, ¿verdad? Porque este es tremendo. Miren que ahorita dejé el vaso de agua ahí. Ahí está el vaso de agua. Y me tomó el agua. Como que no tiene el agua de él. Ahí tiene el agua de él. Y quizás le aburre el plato de él, ¿verdad? Y vio mi vaso y dijo, vamos a probar lo que está tomando este loco. Pero bueno, ya quedó. Ahí está ya el trabajo. Bueno, no ha quedado todavía. Vamos por la mitad. Pero ya, ya casi terminamos, gente. Voy a ir a comer los pancakes que ha hecho la Chanita. Y seguimos con esto. Y bueno, gente. Pues vamos a echarnos los panquecitos. Panquequecitos o como se diga. Con el respectivo coffee. Y yo, chocolate. Ah, bueno, es chocolate, dice la Chanita. Me eché un poquito de agua, gente. Porque sí, que andaba sudando. Y yo quiero mover esta. Y la Ale está comiéndose también los pancakes de ella, ¿verdad? Eso. Ya se va a meter a la piscina. Nice. Eso, chicas, salió de lingüe. Bueno, vamos a comer, gente. Y ya luego seguimos ahí. Una hora después. Vaya, gente. Llegamos aquí a Freon. Y vamos a ir a... Miren, allá estoy viendo las losas. Ya se las voy a mostrar. Son 23. Ojalá que estén en oferta. Porque la vez pasada creo que las vi a 5 dólares. Vamos a ver a cuánto están ahorita. Oye, la madre. Están a 5.90, gente. Están cariñosas, po. ¿De cuál le llevamos? Esa. Estas son más baratas, po. Esta y estas son las más baratas, creo. De estas vamos a llevar, gente. Se ve como con las letras chinas. Ahí es cierto, po. Como que son letras chinas. De esas vamos a llevar. Y bueno, gente. Pues miren, ya llegamos a la casa. No pudimos traernos todas las losas de una sola vez. Porque estas babosadas pesan, gente. Miren. Nos tuvimos que traer solo una mitad. Pero ahí está con la alfombra. Que la vamos a poner de un solo aquí. Para no estar enchocando. Ahí está. Miren, ven. Ya tenemos alfombrita, ven. Esto es lo que nos hacía falta. Por cierto, mi tío me le puso esto aquí. Para que no se meta el agua, miren. Quedó de toque. Miren, les voy a mostrar cómo viene el 5 móvil. Vean esto. Vean cómo viene el pobre 5 móvil. Ahorita lo voy a descargar porque veníamos a paso de tortuga. Ya sentía que se reventaba la llanta, gente. Pesan estas babosadas. Cada una de estas creo que pesa cerca de 100 libras. Y traigo 12 ahorita. Imagínense. Que traigamos aquí una tonelada. Más 200 libras. Que peso yo. Más Chanita 170 y la Ale 40. Y son otras. Casi una tonelada y media traíamos ahorita. Hoy sí me ha demostrado el 5 móvil que es el guerrero. Voy a acomodarlo de una vez. Voy a ir así. Si va a quedar bien. Va a quedar bien. Vamos a ir acomodándolo. Aquí de una vez. Va a quedar nítido, gente. Mi gente, vamos a gustar mucho que está haciendo papá. Mi gente, ahora lo vamos a ayudar a mi papá cuando estaba haciendo mucho bien. Y yo me dijo que estaba chiquita, mi gente. Adiós. 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 Chao. ¿Cómo va a quedar bien aquí? Sí o no? Sí, ¿verdad? Listo Imagínense ya Con la tierra arregladita Y todo ya bien parejito Va a quedar Nítido Es mi anormal que compramos los guantes Porque Miren ya me salió una ampolla De lo que estuve picando ¿Se ve? Ahí está la ampollita Tiene manos de princesa De tanto usar el teclado Bueno vamos a ir a traer la otra mitad Y Chanita se va a quedar Porque pesamos demasiado los tres Yo voy a ir a traer las que faltan Faltan Once todavía Y Chanita se va a quedar ahorita Haciendo el almuerzo Y ya vamos a terminar Vuela miren Solo para que vean la diferencia Así se ve el 5 móvil Ya sin el montón de De peso encima Pobre 5 móvil Y no lo he lavado Miren como anda de chuco Madre Es que pedo Ya lo vamos a lavar Unos momentos después Vaya gente Tenemos un pequeño problema Porque parece que va a llover Pero Vamos a tratar de poner Miren así va a quedar Esa es una muestra De como va a quedar Vamos a irlos arreglando Aquí Vaya Ahí va gente Hoy si Si no bajo unas 5 libras Aquí No se con que pueda bajarlas Tres horas después Va La muchacho Terminado gente Bueno Ahorita no se ha terminado Completamente Tenemos que apelmazarlo bien Si con esta tierra No nos alcanza A rellenar todo Voy a comprar tierra negra Con la tierra negra Van a quedar unos peces de tablas Una eternidad más tarde Y bueno gente Miren como anda sudando Que paso Ya me voy a meter mi amor Solo voy a terminar De arreglar aquí Miren la ale bien Al suave Que vida Para ser eterna Y bueno gente Pues miren Ya terminamos Ahí Chanita me estuvo ayudando Con su outfit De jardinera Con todo Vaya Así ha quedado Miren Les vamos a mostrar Uhhh Miren que chuladas Mira Obviamente pues ahorita Falta que le pongamos plantitas Y eso Verdad Estoy pensando Que aquí Miren En estos espacios Ahí tengo la grama Porque Ahorita Se me ha ocurrido Que voy a sembrar Esa grama Que logré rescatar La vamos a sembrar Y allá afuera Hay más grama Que ha crecido Entonces voy a ir a cortar Pedacitos Y los voy a sembrar Y la grama Pues siempre crece Verdad Entonces ahí Se va a extender En todo esto Que va a quedar Y vamos a dejar Una chulada Esto va a quedar Hecho una chulada Ahí vamos a comprar Unas macetas grandes Ya con Con algunas plantitas Y las vamos Unas tuyas Unas tuyas Así se llaman Unas tuyas Vamos a sembrar Aquí Van a quedar Bien originales Ya vamos a ver Que le sembramos Fíjense que Yo pensaba Hacerle cuartos Aquí Pero la verdad La verdad gente Es que vean Esto Es una chulada Yo creo que El plan de los cuartos Se tostó Ya Porque vean Van a ver Que bonito Se va a ver esto Allá al fondo Vamos a sembrar Plantitas Así como De pepino Ayote O sea Esto va a ser Como un jardincito Pero también A la vez Un huerto Verdad Va a ser un huertecito Ahí para tener Cositas ahí De comer Chilitos Tomatitos Pepinos Y cositas así Y este Así que yo creo Que lo de los cuartos Ya se tostó Gente Porque me gusta Más ver así El jardincito De chiquito Donde yo crecí Mi mamá Siempre Siempre mantuvo Así llenito De flores Y varias cositas Árboles frutales Entonces A mí me encanta Eso Me encanta Así que Vamos a Vamos a plantar Aquí varias cositas Vamos a arreglar Aquí para que Se crezca la grama Y va a quedar Chulísimo Esto Ya van a ver Aquí vamos a ver Esto Esto creo que es Sacate Esto no hay grama Vamos a Vamos a cortar Lo que no sea grama Si este es puro Sacatón Vamos a cortar Lo que no hay grama Y vamos a ir Dejando solo La gramita Gente Ya lo vamos a cortar Eso Vamos a ir dejando Este videito hasta acá Vean Ya quedó Miren Se los voy a mostrar Ahí está Miren Yo sé que no es Un trabajo profesional 100% Pero la verdad Es que nos ha quedado Chulo A mí me gusta Y como cuando a uno Le cuestan las cosas Pues las aprecia más Pues la verdad Es que a mí Me llega como nos ha quedado Vean Ya cuando esté llenito De plantitas Se va a ver Más bonito Todavía Así que Déjenos ahí En los comentarios Qué opinan Si les ha gustado Si les ha parecido Cómo hemos dejado ahí La jardinerita Jardinerita Que va a ser también Como un huerto casero Así que Jardín huerto Va a ser Jardín huerto Así que Nos despedimos Mi gente Todos sudados Todos chucos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Y la Ale Desde la piscina Mírala A eso Le gusta a ella Chao 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 Chao